La Cámara de Representantes de Estados Unidos adoptó este jueves la reforma fiscal impulsada por Donald Trump, aunque hay incertidumbre sobre si sobrevivirá al voto del Senado, donde los republicanos tienen una mínima mayoría. La Cámara Baja, dominada por los republicanos, aprobó por 227 votos contra 205 el proyecto de ley que reduce los impuestos de las empresas y de los trabajadores a partir del 2018. La oposición demócrata votó unánimemente en contra, al igual que 13 legisladores republicanos. El proyecto de reforma reduce el impuesto a las ganancias corporativas en un 35 a 20 por ciento y también reduce el impuesto a la renta personal. La votación se produjo poco después de que Trump se reuniera con la bancada republicana de la Cámara de Representantes ante quienes se mostró muy optimista y a quienes surgió apoyar el proyecto según asistentes.